¿Saben yo qué espero para el 2023? La nueva película de John Wick, parte 4, porque necesito saber qué pasó ahí y ver violencia innecesaria. Yo espero en Barbie de Greta Herwig y el concierto de 1975 y el Corona Capital de 2023. Yo lo que espero de este 2023 es la película de Barbie. Yo lo que espero para este 2023 es poder ir a ver la película de Mario Bros. Yo lo que espero de este 2023 es la llegada del concierto de The Weeknd, el cual es un artista que creo que todo el mundo debería de conocer porque tiene una propuesta muy, muy interesante y es un show que totalmente vale la pena ver. Yo lo que espero de este 2023 es el ADC, ya que cuenta con un line-up muy chido de base, lleno de puro base y pues la escena base está llegando a México y espero mucho este festival. Lo que yo espero del 2023 es un videojuego que se llama The Legend of Zelda Tears of the Kingdom porque es una secuela de Breath of the Wild y pues es un juego bastante especial para mí y que le hagan una secuela, no sé, me trae emocionado. Uno de los lanzamientos que más espero este 2023 es la película de Oppenheimer con el director Christopher Nolan. Bueno, yo lo que espero este 2023 es la película de Spider-Man Across the Multiverse. Bueno, pues, bienvenidos, muchísimo gusto. Qué bueno que ya estamos por aquí. Ya es 2023, un nuevo año, un nuevo capítulo de nuestro podcast y sobre todo queremos empezar agradeciendo a nuestro queridísimo Arturo Pedraza, que es el productor de este podcast, pero también a mis queridísimos invitados que vienen de negro. Yo no sé por qué. ¿Por qué no podemos ponerle un poco más de color a esta mesa? Fíjate que tú eres el color que ilumina esta mesa, Goye, pero además siento que Toño y yo nos caracterizamos de los temas que más nos gustan en esta ocasión. Toño trae su playera de The Petch Mouth y yo traigo camisa de franel a cuadros. Al rato explico por qué. ¿A quién se parecerá? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí de varios temas, de varios temas. Bueno, déjenme por favor presentarlos porque probablemente hay nuevos personas que nos están viendo. Entonces tenemos a Camarillo, que es nuestro profesor de cine en SAE Instituto México y bueno, también de animación y de... Y en diseño. Y diseño de videojuegos. Pero mis tres son de cine, entonces si lo dejas en profesor de cine, creo que... En varias licenciaturas de SAE Instituto México. Narrativa, guionismo, temas de cine, eso es al final lo que hago aquí en SAE. Y también tenemos a Chava Ladaga, que es el director de marketing de SAE Instituto México. Y por supuesto, yo ahora sí me presenté en un inicio, porque siempre me voy hasta el final. Ya es el tercero. Ana Goyenechea. Y todo el equipo de resonancia. Todo el equipo de resonancia, que son quienes hacen posible este programa. Gracias. Que nos corretean para que salga todo el tiempo el podcast. Si ustedes vieran, creo que no se alcanza a ver más allá de la cámara, pero en una cuarta dimensión, el despliegue de cableado y luces y todo para que esto salga. Muchas gracias, equipo de resonancia. ¿Qué emoción? Las vías de comunicación. Las vías de comunicación. Claro que sí. Chava, porfa. Y como ya lo pudieron ver en los dos primeros episodios que grabamos con este nuevo formato, estamos tratando de concentrar todo este contenido del podcast de SAE México en nuestro sitio web, en mexico.sae.edu.podcast. Ahí está absolutamente todo. Y recuerden, si ustedes son alumnos egresados, gente de la comunidad de SAE, hay gente de la comunidad artística que quiere venir aquí a sentarse, a platicar con nosotros y a tomarse un café con nosotros, pueden escribirnos al correo podcast.saei.mx, escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en SoundCloud, y en YouTube, en HD. Qué mal gusto ponernos en HD, perdón, producción. Pero bueno, a mí, hablo por mí. Yo sí me tengo que rasurar. Yo también. Bueno, y antes también de empezar, pues hablemos un poquito de nuestro, ya vieron nuestro set del día de hoy. Que sí, se han dado cuenta y son seguidores acérrimos de nuestro podcast. Estamos cambiando. Lo cambiamos cada vez. En esta ocasión trajimos unos pedales, un amplificador y, ¿por qué no? Un libro que al ratito nos va a platicar Chava, sobre él, sobre este libro. Y cuéntanos también de este muñequito que está por aquí. Es un robot de un videojuego que a mí me gusta mucho, que se llama Titanfall. Este es de Titanfall 2. Son ahí unos mechas. Muy bonito el juego. Véanlo. Juéguenlo, perdón. Y hay una evolución ahorita que está todo el tiempo andando, que se llama Apex Legends, de los creadores de Titanfall. Muy buenos todos esos juegos. Y, pues, bueno, aquí este. Bonito que hace referencia. Videojuegos, videojuegos, cine, televisión, música, es de lo que vamos a platicar. Exactamente. El día de hoy. Exactamente. Y creo que también sería muy bueno empezar platicando sobre qué vimos en las vacaciones. Porque acabamos de entrar y hay muchas cosas que descubrimos, muchas cosas que nos gustaron, muchas cosas que dejamos de ver, que nos recomendaron. ¿Qué vimos? Que sentíamos que nos hizo falta, que eso lo hacíamos antes en las viejas cápsulas. En las cápsulas del podcast de SAE, ¿no? Cerrar el año con recomendaciones de películas. Exacto. La tradicional lista de recomendaciones musicales de Arturo Pedraza. Nuestro productor. Como que echamos de menos eso y entonces vamos a dedicarle el programa del día de hoy. Sí, cerrar el año y empezar el año. Sí. La verdad es que me abrieron el panorama a varias cosas que yo no conocía y que a partir de ahí me quedé enganchado, ¿no? Yo sí tomaba nota porque de pronto, ¿no? Lo habrán descubierto, de pronto sí se vuelve difícil mantenerse al día, ¿no? Dice el abuelo Simpson, y te va a pasar a ti. Y te va a pasar a ti. Hay por ahí un estudio de una universidad en Inglaterra que ya sabes que todo siempre empieza con la misma narrativa eso. Hay un estudio de una universidad en Inglaterra, todos los estudios son de una universidad en Inglaterra. Y que suenan muy importantes. Y que suenan muy importantes, ¿no? Pero por ahí escuché, o sea, mi referencia, me salió un video de TikTok, que hay una referencia científica en algún lado de que llegamos a cierta edad donde empezamos a dejar de descubrir música nueva, ¿no? Y que el día que me salió eso dije, ay, Dios mío, que eso nunca me pase. Pero bueno, en teoría. Y te va a pasar a ti. Que a mí no me pasa con el cine, perdón, Anita. A mí no me pasa con el cine, no me pasa con la televisión, me pasa con la música. Me cuesta más trabajo y siempre he sido un gran amante de la música, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que ahí, a mí me pasa lo mismito, ¿eh? A mí me encanta también la música, pero yo creo que es un tema también de las plataformas, ¿no? O sea, porque tienes Netflix, tienes muchas plataformas que te permiten estar al día. Pero música, pues ya la... A mí yo el radio, la verdad, es que no lo escucho. Entonces te queda Spotify, pero tendrías que estar buscando qué es lo nuevo de Spotify. Yo, la verdad, me mantengo un poco al día porque mi hijo tiene 10 años y entonces medio más o menos sé qué es lo que sucede, pero pues también está interesante lo que está pasando en el mundo de la música. Bastante. Por ahí vamos a tener un nuevo disco de Gorilas en el que va a tener colaboraciones con Bad Bunny, ¿no? Ahorita que lo mencionas, es que ese es el tema, ¿no? Que a mí me da cosa que me meto, no sé, a redes sociales donde tengo amigos de la escuela, ¿no? De nuevo, para todos los que nos están viendo, alumnos de SAE, y les va a pasar a ustedes. O sea, que tengo estos amigos de la escuela que de repente me da un poco de cosita y me dan ganas de decir, ya, siéntese, señor. Cuando los veo que salen y... Voy a criticar a Bad Bunny los siguientes 50 segundos. Y yo, no, ¿por qué? Más bien, pues, conócelo antes de que... Es que nada más le hace... No, o sea, hay un contexto detrás y hay veces que creo que sí llegamos a un punto en el que ya no estamos, no tenemos ni la tolerancia, ni las ganas, ni la curiosidad. Y eso es feo, ¿no? Entonces yo creo que aquí algo que tenemos que apoyarnos entre toda la comunidad creativa de SAE es empujémonos a nunca dejar de descubrir ese tipo de cosas. A que no te pase a ti. A que no te pase a ti. Pero ya estamos chochando. Sí, ya, ya. ¿Qué viste? Pásenme mi bastón. ¿Qué viste ahorita en las vacaciones? ¿Qué no vi? ¿Qué no vi? ¿Por dónde quieren empezar? A ver, cuéntanos de una película. Platicábamos... No sé si le quieren entrar directo a la controversia, porque platicábamos ahorita antes de entrar al aire, ¿no? Sobre cuál habría sido la mejor película del año. Yo tengo aquí, de hecho... ¿Cuál controversia, Toño? Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Yo tengo aquí... Chava lo tiene clarísimo. Yo tengo aquí mi... No mi lista, porque a mí no me gusta hacer listas, en realidad. Me cuesta mucho trabajo. Pero tengo todo lo que palomé, todo lo que le di like de lo que vi el año pasado en mi cuenta, en la plataforma de Letterboxd, que es muy útil para estas cosas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Y... Bueno, pues tenemos... Tenemos... Bueno, empiezo por la película que vi literalmente anoche, porque no la había visto, pero es del año pasado. White Noise. No, creo, ¿cómo le está poniendo Netflix en español? No, no sé. Porque no es ruido blanco la traducción literal. La verdad, yo no la he visto. White Noise, de Noah... ¿Cómo se pronuncia su apellido? Si nunca se vio cómo se pronuncia el apellido. Mira, pues si no sabes cómo se pronuncia en español, entonces, dízlo tal cual. Bueno, pero me voló la cabeza, literalmente. Mi comentario... Entró directamente en mi top 3 de la lista del año. Una lista, perdón, para terminar de hacer, así como la introducción, una lista que incluiría, por supuesto, los darlings, digamos, del cine como Avatar 2. A mí sí me gustó The Way of Water. Digo, no es... A mí también me gustó. No es la mejor película del año, no es la mejor película de James Cameron. Creo que es mejor que la primera, de hecho, pero... Yo ni me acuerdo de la primera, de verdad. No, esta me entretuvo mucho, aunque durara casi cuatro horas, o no sé cuánto fue, me entretuvo. Bueno, para seguir hablando de películas animadas, porque podríamos dedicarle un episodio completo a discutir si Avatar es una película animada o es una película de live action, ¿no? Gato con botas. Ah, claro. Gato con botas 2. Tiene toda mi curiosidad, Gato con botas 2. Pero, ¿qué cosa más conmovedora, qué cosa más...? Me voy a atrever a decir profunda los temas que aborda, la manera en que los aborda. A mí me conmovió profundamente, no lo hubiera esperado. ¿Qué temas aborda? Es que no lo he visto todavía. La mortalidad. Ok. La mortalidad, ese momento en el que Gato, vamos a llamarle a Sliss, en la película protagonista de la película de 2011, que era ya un spin-off de las películas de Shrek, ¿no? Lo hemos visto. Me gustó que se sentía muy Shrek, ¿no? O sea, no quiero descalificarla. Sí, 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 era ese estilo, ¿no? Pero el humor de la primera película de Puss in Boots era Shrek. Bueno, pues de pronto resulta que le cae el 20, descubre un gato que sí tiene nueve vidas, es un gato, pero ya está en la última. Hace la lista de si chin, pues cuántas llevo, ¿no? Y resulta que está en su última vida y esto le produce una... Un dilema. Una profunda crisis, sí. Es una confrontación con su mortalidad. Si me preguntan, fuertes declaraciones, palabras duras para una caricatura de un gatito animado, ¿no? Esencialmente de una película infantil, ¿no? ¿Tú la viste? ¿Tú la viste... En el cine. En el cine. ¿Con tus hijos o lo viste con...? Llevé a mis niños a verla. ¿Y qué es lo que opinaron ellos? ¿Tuvieron el mismo punto de vista que tú? Sí, y ya platicamos de esto en otro momento, pero a mí me llama mucho la atención cómo ellos se agarran de ciertas cosas que no te parecería que son como las evidentes, ¿no? Hay un personaje fantástico en la película que es el lobo. Es un cazarrecompensas que anda tras gato, ¿no? Pero que rápidamente te das cuenta que no es un cazarrecompensas, es algo más. Y lo que pasa es que es una figura de la muerte. Ahí viene con dos oses, que no son guadañas, son dos oses que llevan las manos, ¿no? Que se le aparece en ciertos momentos de la película, con quien va a tener evidentemente una confrontación hacia el clímax de la cinta, pero que cuando aparece, aparece con un silbido. Que me decía mi hija Carolina, me decía, es que cada vez que escucho el silbido se me pone la piel de gallina y tiene toda la razón. Y yo decía, a mí también. Te voy a decir algo, ¿eh? No he visto la película, tengo mucho hype de verla, pero por ahí me aventé un artículo de Collider que hablaban justamente del lobo feroz, o sea, de la figura del villano en la película. Y, pues digo, Collider, hasta cierto punto, yo respeto bastante la línea editorial de ese portal y me llamó mucho la atención de que calificaban al lobo feroz. No sé si es el lobo feroz, pero bueno. No, porque el lobo, si se acuerdan, el lobo feroz es un personaje de Shrek, que está vestido de abuelita. Sí, sí, tienes razón. Este es otro lobo diferente, pero... Bueno, el lobo antagonista de Puss in Boots 2, lo calificaba Collider como posiblemente uno de los mejores villanos en la cultura popular al lado de Darth Vader. Seguro. Y te daban como una serie de características que lo hacen el villano perfecto, en el sentido de que, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces de este dato, de que si tú sumas el tiempo que sale Darth Vader en las tres películas originales de Star Wars, casi no sale. O sea, sale siete minutos, una cosa así. Y que este lobo justamente tiene esas características de que con los momentos tan contundentes que tiene en la historia... Tan contados. Y tan contados, no es necesaria la cantidad para que salgas de la película considerándolo un gran villano. Y sin embargo, como dijo, como bien dijo Carolina, mi hija, cuando estábamos viendo la película, el lobo no es el antagonista principal de la película. Me dice, pero él no es el malo. Que tampoco era Darth Vader, ¿no? Eso está, exactamente, eso está súper interesante. No quiero quemarla más, véanla si no la han visto, de mis grandes recomendaciones. Pinocho, decías ahorita. No se las quiero espolerar, pero sale Shrek. Sí sale Shrek. No. Sí sale Shrek. No, es una imagen que aparece nada más de pronto. David, Dios mío, se acabó, me voy de aquí. Oigan, bueno, pero regresando a Pinocho, es una maravilla. Pinocho. Una maravilla. Pinocho. Qué orgullo. No sé si Chava está de acuerdo. No, sí, sí. No, no, no. Sí, qué orgullo. No, 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 ¿sabes qué? Que más bien ya mi tema de comentar contenido de Del Toro es eso, que ya no tengo para dónde hacerme. O sea, ya es, pues trae el sello de garantía de Del Toro. Sí, totalmente. ¿Qué esperaban, no? O sea, si mañana dicen, oye, este Del Toro, digo, me voy a ver muy historia americana, pero si mañana Del Toro decide que va a ser una película donde va a grabar una bolsa de supermercado que se la lleva el viento, seguramente va a ser una maravilla, ¿no? Entonces, este... Pero esta historia, ¿no? Esta, la pérdida del hijo de... Yo quiero hacerles una pregunta, no, digo, eso es devastador, pero yo quiero hacerles una pregunta a los dos. Entonces, ¿qué tanto consideran que también mucho de lo que está el mundo, la industria valorando Pinocho de Guillermo del Toro, tiene que ver con que se haya estrenado al mismo tiempo, el mismo año, Pinocho de Disney, que pues es como... O sea, es ponernos, exhibir esas dos caras de la industria, ¿no? El valor artístico, el... Autoral, una película mucho más autoral. Claro, el valor a tomar riesgos con tu guión, con tu historia, que verdaderamente quieres contar algo, a... Y esto luego se puede derivar en otro programa, ¿no? A hacer una película basada en estadísticas, en analítica, en datos de... Me voy a dar el balazo yo solo. En datos de marketing, que dices, ah, pues esto va a pegar, ¿no? O sea, todas las películas animadas de Walt Disney, de Walt Disney, de Disney, de los ochentas y de los noventas, hay que convertirlas en live action, y tenemos cierto ingreso, cierto revenue garantizado, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa con Pinocho de Tom Hanks, ¿no? Y la comparas con la obra de Del Toro, y están en dos universos diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Pues yo creo que es como completamente válido, ¿no? Que hayan como justamente estas dos justaposiciones, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. O sea, está increíble y creo que es un mercado muy diferente. Sí. Y la apreciación es muy diferente, ¿no? Entonces, a mí me pareció, yo la verdad es que no he visto la de Tom Hanks, y me pareció maravillosa la de Guillermo del Toro, y yo creo que más que una, que nos parece que haya salido al mismo tiempo, es eso, ahí está, está la elección. Si quieres ver una buena película sobre Pinocho, está la de Guillermo del Toro con este trabajo de arte, y está la otra que probablemente los niños también vayan a disfrutar, y no está mal, ¿no? Y mira que a mí la original, la película, digamos, original de Disney, porque el cuento es mucho más antiguo, evidentemente, ¿no? Claro. El cuento de Carlo Collodi, pero la original de Disney me parece una joya. Yo amo Pinocho de Disney, la animada, me parece una película perfecta, además, ¿no? Lo uso mucho en clase para cuestiones de narrativa, ¿no? Con sus evidentes momentos de cine de terror. Completamente, ¿no? Que los tiene, que los tiene la versión de Del Toro, ¿no? La versión de Del Toro. La vi también con mis niños y me decían, es que me da miedo esto que estoy viendo de pronto, ¿no? Y eso lo hace muy bien. Lo podríamos platicar más adelante, pero en alguna ocasión que he tenido la oportunidad de platicar con Guillermo del Toro, en una entrevista que le hice para Cine Premier, hablamos mucho sobre los cuentos de hadas, que es un tema importantísimo en mis clases de narrativa, quién sabe, y él decía eso, decía, qué importante es darle crédito a los niños, ¿no? Entender que los niños son mucho más sofisticados, es la palabra que usa, y no subestimarlos, son mucho más sofisticados de lo que les damos el crédito, aguantan mucho más de lo que podríamos pensar, y como buen cuento de hadas que es Pinocho, les está permitiendo, les está dando elementos la película a un niño, y a los no tan niños, a nosotros también, para confrontar una serie de cosas que no están fáciles, ¿no? La pérdida, decías ahorita. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? Cómo vas a ir dejando cosas atrás. O Mussolini, ¿no? Cómo se burla de Mussolini, es maravillosa esa sátira. Sí, fantástica, conmovedora película. Ahora, voy a meter una opinión controversial de lo que decías, Chava, y de la garantía de calidad del toro, porque también vimos este año la serie de televisión producida por Netflix del Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro, que a mí, la verdad, a mí me decepcionó. También. Me decepcionó bastante. A mí también. Habían varios capítulos que, la verdad, no me gustan nada. Es super hit and miss, es muy este funciona, este no, ¿no? Totalmente. Muy irregular, muy, muy irregular. Yo lo sentí como, o sea, más es que siento que trae el sello de garantía de Guillermo del Toro, pero justamente con un estilo como de, o sea, si mañana anunciaran que Guillermo del Toro va a producir La risa en vacaciones 16, ¿qué te esperas? La risa en vacaciones, ¿no? Con un tema ahí de guión y de narrativa muy bueno, ¿no? Entonces, yo la verdad, lo que creo es que esa producción le tiraba a eso, a hacer una serie de episodios diversos, a ver. Es una antología, ¿no? Es una antología, claro. A ver qué miedo toco contigo, a ver qué miedo toco contigo, y puede ser que no te toquen todos a ti, ¿no? Pero no me gustó la dirección de varias de ellas, ¿eh? La verdad es que no me atraparon en lo absoluto. Entiendo esta parte de que probablemente a algunos nos tocaron más unos capítulos, pero hasta unos, no sé, Camarillo, ¿tú qué opinas? Pero me parecían chafas, o sea, ¿no? Hay uno, hay dos, un par que me parecen olvidables, o sea, no están mal, no están bien. Hay uno por ahí que me parece francamente malo. Hay un par que me parecen fantásticos, dicho lo anterior, ¿no? Y tengo aquí, lo estoy viendo en mi lista de Letterboxd. El último episodio de la temporada, The Murmuring, dirigido por Jennifer Kent. ¿Cuál es? Es una joya. El de los pájaros. Sí. Es fantástico. Estaría entre mis películas favoritas del año. Sí, esa es muy buena. Si la quieren ver como película. Jennifer Kent es la directora de, para mí, probablemente la mejor película de terror de lo que ha aparecido en el siglo XXI, que es The Babadook. Fantástica película donde tenemos genuinamente una visión femenina de la historia que está contando, del horror, etcétera. Y que luego retoma en su segunda película, The Nightingale, que es poco vista. Yo, en realidad, ni siquiera la tengo, de hecho, en la colección. Pero que vuelve a tener esta visión, no quiero decir feminista, porque no es feminista, una visión femenina, ¿no? Y que encontramos aquí, en esta historia, que también es una historia de pérdida, que también es una historia de duelos, ¿no? De entender cuándo han pasado, cuándo ha pasado el momento de las cosas y dejarlo ir. Que si se fijan, lo encontramos, amoros, porque es mi lista, en Pinocho, en El Gato con Botas, etcétera. Inclusive está en Avatar, inclusive en Avatar de 2, está ahí, ¿no? Exactamente. Otra fue, gran película, fantástica película, la de Banshees of Inishering. Conmovedora, hasta las lágrimas, igual. Bueno, lo tengo que sacar, porque si no, no lo van a mencionar, pero... Pero déjanos platicar un poco más de Banshees of Inishering, porque es maravillosa. ¿No? Como esta relación que tiene Colin Farrell con, ¿cómo se llama? Brendan Gleeson. Brendan Gleeson. Que los dos son actorazos. No, como esta búsqueda de que lo voltea a ver, ¿no? Este niño que busca a su amigo para que le vuelva a hacer caso. Y el otro simplemente dice, pues me das flojera. Es que ya, es que no, sí, ya tengo que seguir, ¿no? Exacto. Y el único que no se entera de eso es Colin Farrell, ¿no? Esta imagen de la hermana que es inteligente, que es la que quiere salir corriendo de ese lugar donde no hay, este, más, no hay nada más que hacer, no hay cultura, no hay nada interesante, pues es la única que le dice, oye, pues es que la verdad es que no te quiere. Ya no quiere estar contigo, ¿no? Entonces esta parte como muy oscura, como muy, muy profunda, muy dolorosa, pero también tienes... Y que deriva en tragedia. Y que deriva en tragedia. En una auténtica tragedia. Pero tienes muchos destellos de risa, ¿no? De comedia, que son maravillosos. Que me parecen más, eso es un logro porque toda la estética alrededor, los colores, la iluminación, todo, para mí, lleva todo hacia la tragedia. Y entonces esos momentos de comedia son los que me parecen un logro bien, 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 bien bueno, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Chava? Bueno, primero, antes de meterme con lo que evidentemente es la mejor película de la década, este... Avatar 2, a ver, yo soy un escéptico de muchos años de Avatar. A mí me pegó... Tengo muchos amigos diseñadores gráficos que a lo largo de la última década, década y media, me han hablado de este estigma que hay alrededor del diseño artístico de Avatar, ¿no? De que cuando un despacho de diseño, unos diseñadores tienen un proyecto donde tienen todo el presupuesto del mundo... Literal, literalmente. Y tienen una misión muy padre, muy todo. Y terminas entregando una solución sencilla, sin gusto, que simplemente es cumplidora. ¿Por qué dices sin gusto? Refieres a la tipografía, al tema de la tipografía. No, 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 bueno... Bueno, esto fue un escándalo, ¿no? La tipografía, todo el tema de Papyrus es creo que el mejor ejemplo... De lo que estás diciendo. O sea, de hecho, por eso se hizo el meme de Papyrus, porque reflejaba la parte de diseño artístico de Avatar. O sea, si tú... A ver, cuéntanos un poquito, porque no sé... Lo que gira en torno a esto es que cuando se estrena la primer película de Avatar, nadie, absolutamente nadie duda de James Cameron. O sea, James Cameron... Es el rey del mundo. Está loco, no es el rey del mundo. Es garantía, pero... O sea, obviamente, desde mi punto de vista, siempre que tenemos un estreno de este tamaño de James Cameron, James Cameron es de esos directores que siento que cada vez que estrena algo, lleva a la industria a un nuevo límite. O sea, como que vuelve a subir a la industria, vuelve a marcar otro estándar, pasan otros 10 años, presenta otra película y vuelve a jalar a la industria hacia arriba, ¿no? Que está bien. Que está súper bien, sí. El tema con Avatar, la original, en el círculo de los diseñadores, de los artistas gráficos, es que responde a un diseño sumamente, ¿cómo decirlo? Como común, sencillo. O sea, el diseño de los personajes era genérico, el diseño... O sea, y de hecho, hay por ahí muchas controversias al respecto de que el diseño industrial de las naves, de la tecnología futurista de Avatar, es lo que salva el diseño artístico de la película. Y dicen, bueno, es que todos esos diseñadores artísticos, toda esa gente que diseñó las naves, las armas, la tecnología de Avatar, es el equipo de James Cameron que viene desde Aliens, y que, si te fijas, hay una similitud... No, hay una continuidad. Que no ha cambiado nada. Hay una continuidad, si hay una palabra. Hay una continuidad entre las naves y toda la tecnología militar de Avatar, que es una evolución clara de la tecnología militar de Aliens, ¿no? Los exoesqueletos, ¿no? Los exoesqueletos, ¿no? Que es el power loader de Aliens, claro, claro. Pero ya cuando te vas al navi, ¿no? Al extraterrestre azul y todo, hay una corriente de artistas gráficos que lo consideran un diseño sumamente genérico. Ok. Y como dos o tres años después empieza el meme o el tema de Papyrus, ¿no? Que si tú agarras una hoja de Word o de PowerPoint y escribes la palabra Avatar y la sombreas y cambias la fuente de Arial, háganlo en sus Word y en sus PowerPoints, pones Avatar, sombreas la palabra y le pones que cambie la fuente de Times New Roman de Arial o de la que tengas a Papyrus, es el logotipo de Avatar. O sea que no le echaron ganas. Exacto. Básicamente. Yo siento que en el caso de la primera película, es mi opinión personal, había claramente un cálculo. Creo que era un cálculo de parte de Cameron, sobre todo lo que más han criticado de la película, que es la historia, que también es un lugar común, ya decirlo, danza con lobos en el espacio, pocajontas en el espacio, ¿no? Creo que era un cálculo. Bueno, estoy apostándole tanto a este prodigio tecnológico, a las cosas que tengo que desarrollar para lograrlo, lo que voy a llevar a la pantalla, que no puedo complicar de más la historia. Mientras más sencilla sea la historia, funcionaría mejor, ¿no? Este es un principio de la narrativa y es algo que yo veo en clase aquí. Personajes complejos en historias sencillas, es lo que buscamos, ¿no? No al revés, historias rebuscadas y complicadas y personajes simples. Claro, claro. Entonces, creo que aquí era un cálculo de Cameron, de parte de Cameron, que al final no termina de pagar, ¿no? Que sí es la pata coja de la primera película. Yo siento que en la segunda hace un gran esfuerzo por compensarlo, ¿no? Por corregirlo. Y aunque sigue siendo una historia simple, porque es una historia simple y es una historia que nos han contado mil veces, y así es como funciona, también el hecho de tener ya más de un solo protagonista, tenemos varias líneas de acción, ¿no? Tenemos varios personajes, mucho más, inclusive el que sería nominalmente el villano de la película, Lang, es un personaje con mucho más matices, con mucho más desarrollo. Creo que ya hay claramente un avance en términos comparados con la primera película. A mí, digo, la verdad es que no recuerdo bien la primera película, por eso me pasa con muchas películas, tengo una muy mala memoria. Pero sí me encantó y la fui a ver en 4DX, o sea, si era como algo que tenía que ir haciendo, me comía las palomitas y me salían volando y de repente así como que el viento atrás de mí. Pero bueno, es una experiencia para ese tipo de películas. Pero me encantó el mundo acuático, me fascinó. ¿Justo? Yo creo que, iba con niños, yo creo que también a ellos como que les hace muy, bueno, más bien como que se vuelven muy sensibles también con el tema de la naturaleza, ¿no? Sí, claro. Del respeto de estos, ¿cómo se llamaban? Estas ballenas. Las ballenas, ¿no? También de lo que sufren, ¿no? Porque esto es algo que sucede, por supuesto, que cazan a las ballenas hoy en día, ¿no? Todo lo que hay abajo del agua y el amor que se profesa hacia la naturaleza acuática, ¿no? Claro, el segundo nivel de lectura del mensaje ecológico es brutal, no es brutal. Y justo creo que el haber diseñado una segunda tribu, una tribu acuática, son parte de estas compensaciones que trata de hacer Cameron de, híjole, sí, a lo mejor sí estuvo muy genérico. Pues no regarla, pero coincido, o sea, tenía muchos compromisos con Avatar 1 de llevar una tecnología nueva, de establecer estándares de ahora las historias se van a contar así, diez años después esos estándares que marcó con Avatar funcionaron, pues bueno, ahora los va a aprovechar el mismo y creo que los capitaliza muy bien. En cierta medida, porque lo que estaba buscando también Cameron con la primera Avatar era una nueva, una definitiva era del cine en 3D, ¿no? Y que no volvió a ocurrir, ¿no? Y ese es motivo de otra discusión. Bueno, y creo que también es importante que Chava nos comparta, porque ya más o menos les dijimos, Camarillo y yo, ¿cuáles fueron nuestras películas favoritas este año? Llevo dos días diciendo, métanlo en la escaleta, métanlo en la escaleta. ¿Saben qué? No, por supuesto que es muy buena. Sí, la mejor película del año 2022 de acuerdo con Salvador Ladaga. Híjole, no quieres decir a dónde me pueden escribir, mi correo personal. Por si no estoy de acuerdo con él. Mi correo personal es, no, a ver, yo la verdad tengo en un lugar muy especial a Everything, Everywhere o All at Once. No nada más como mejor película del año, y aquí es donde ya voy a empezar con mis atrevimientos, sino creo que es una película que podría ser una de las mejores películas hechas en muchos años y que destapa o abre un hemisferio de tu cerebro que a lo mejor me ha pasado con muy pocas películas a lo largo de la historia. O sea, la primera vez que la vi, porque ya la he visto varias veces, pero la primera vez que la vi salí de la sala de cine diciendo qué demonios acaba de pasar, que fue un efecto que me ha pasado con muy pocas películas. Por ejemplo, ahora que lo estábamos platicando antes del programa, me pasó con Trainspotting en su momento, me pasó con Pulp Fiction. O sea, yo salí de Pulp Fiction en mi juventud, salí de, sí, espectadores, fui al cine a ver Pulp Fiction. O sea, yo salí de la sala de cine de ver Pulp Fiction y decir, Dios mío, ¿qué acabo de ver? Esto es magistral. Al mismo tiempo que me tocó ver a una familia salir diciendo groserías y diciendo que querían el reembolso de sus tickets del cine. Me pasó con Ice White Shots, me pasó con Pulp Fiction, me pasó con Matrix y ahora me pasa con Everything, Everywhere, All at Once. Para mí es una película que logra mucho e inclusive se desborda de lo que logra. ¿Qué logra? Que te cuestiones. Que logra no decirte nada y creo que eso es lo más importante en una industria donde todos los contenidos tienen que tener una agenda de mensaje, que todos los contenidos deben de tener una agenda discursiva y Everything, Everywhere, All at Once logra que te cuestiones, que te cuestiones sobre tu propia existencia, sobre la de los demás, sobre la del mundo, sobre, es más, hasta del multiverso. En un mundo donde la industria del cine, pop, está totalmente cargado al cuestionamiento del multiverso, siento que esta película lo hizo de una manera magistral, así como, a ver, tranquilo. O sea, no te preocupes si Doctor Strange va a aprovechar el multiverso o Spider-Man. ¿Qué pasa si verdaderamente hay un multiverso? Pues esto, ¿no? Entonces, para mí ese es el tema, que lo que más me gusta es que no me quiso decir nada, no me quiso aleccionar. Y vivimos en un mundo donde todos los contenidos tienen que tener una agenda discursiva para que te tengas forzosamente que subir en un tren ideológico o en otro. Y esta no. Esta es simplemente, cuestionate por qué no en un... Y esa escena seguramente la tienen ustedes en el recuerdo. Cuestionate por qué no hay una dimensión donde eres una piedra. Es muy buena la escena. Vas a ser una piedra en un universo. Y estábamos todos en la sala de cine viendo una escena de unas piedras con unos ojitos pegados que guardan silencio por poco más de tres minutos. Pero que sabes qué sucede, ¿no? O sea, sí te puedes imaginar qué están diciendo. Claro. Entonces, para mí esa parte creo que es algo, es un valor que yo no había visto en muchas películas. Me encanta que Chávez esté súper clavado con este tema, pero perdón, vamos a tener que hacer otro capítulo sobre esto. Bueno, pero estoy de acuerdo, Ana, que es mi percepción. O sea, yo si me preguntan... Y la percepción de lo que estamos diciendo ahorita es subjetiva. Y al fin y al cabo, pues... El otro día estaba hablando con un amigo que me dijo, para mí la mejor película de la década es Avatar 2, ¿no? Claro. ¿Está bien? Y se vale. Como mucha gente lo dijo de Civil War hace unos años, ¿no? Así es. Ya una más para cerrar. Anita. Exacto. No, yo creo que vamos al mismo punto. ¿A qué es lo que sí? Vayan, vayan. No, yo pues nada más para cerrar la controversia, el comentario y el tema del cine ya, por Dios. Este... Yo... Chava. Fumo mucho al cine. Chava, yo ni siquiera la tengo con like en mi lista. Fíjate. O sea, ni siquiera. No, me gustó. No, me gustó. Me gustó. Me gustó mucho, me gustó. No termino de entender la fascinación de la película. Y no que no cache los temas. Creo que sigue en el mismo continuo. La película trata sobre decisiones no tomadas, sobrecargar con la responsabilidad de lo que sí decidiste, ¿no? Relaciones no sanadas. O sea, al final hay algo en el ambiente, o había, o está todavía hay algo en el año 2022, ¿no? Que regresa una y otra vez. Yo la comparo con White Noise, de... Aquí lo tengo ya para poderlo leer bien. Noa Baumbach, creo que se pronuncia, no estoy seguro, ¿no? Que me parece muy superior la película. Creo que efectivamente Everything Everywhere, All at Once es un ejemplo de una narrativa complicada que no compleja. Me parece infinitamente más compleja White Noise, que echa mano del recurso de la comedia, porque White Noise es una comedia de ciencia ficción, ¿no? Que la comedia bien hecha es mordaz, es incisiva, es sumamente precisa, ¿no? Y donde se ve que Everything es esencialmente melodramática, que el melodrama no es un problema, ni mucho menos, ¿no? Pero es esencialmente lo que busca es esa respuesta emocional. Creo que White Noise va mucho, mucho, mucho más allá, ¿no? Bueno, pues esa es una de nuestras listas de películas que nos encantaron. Perdón, si ustedes tienen más, perdón, Camarillo, te estoy interrumpiendo. No, pues sí voy a decir, a ver, algunas que les recomiendo desde aquí. De lo mejor que viene el año, Mantícora, de Carlos Bermúdez, se va a estrenar próximamente. La Bien Mórbido, fue de las películas que Bien Mórbido, una película devastadora. Lo voy a decir para que tengan cuidado, si quieren, a la hora de verla. La historia de un pedófilo. La historia de un pedófilo. Qué difícil ver algo así. Muy difícil de ver, brutal película, ¿no? Me gusta mucho To The Bone, la última película de Luca Guadañita. Tampoco sé cómo se pronuncia, Luca Guadañiño, no lo sé. No he visto ruido, pero también se me antoja. Sí, no, muy buena. No, me gustó, pero hasta ahí. Huesera, Huesera, la Bien Mórbido también, de Michelle Garza Cervera. Tal vez la mejor película de terror mexicana que he visto en mucho tiempo. La de Bowie, ¿no? Moon Ash Daydream, fantástico documental. La de Cronenberg, Crímenes del Futuro. Es un poco más de lo mismo con Cronenberg, pero hacía rato que no nos la entregaba. Y mis favoritas en el género de horror el año pasado, Bodies, Bodies, Bodies. Y X, de Ty West. X sería, si me preguntan, mi película favorita del año, aunque soy consciente de que no es la mejor, ni de lejos. Bueno, pues ahí la lista de Camarillo, de Chava, la mía. Probablemente les agregaremos algunas más, por si tienen curiosidad. Y si ustedes también nos quieren decir cuáles fueron las suyas, adelante. Pues sigamos también un poquito con lo de qué vimos en la tele, ¿no? Qué vimos, cuáles fueron las series que nos llamaron la atención, cuáles fueron los videojuegos que también jugamos, que seguramente Chava estuvo ahí dándole en estas vacaciones. Y los conciertos que se vienen. Entonces, pues básicamente yo creo que no podemos dejar de lado a Wednesday, ¿no? Pues sí, yo espero que Netflix tampoco la deje de lado, porque, bueno, ya anunciaron segunda temporada. Sí, ya anunciaron. Bueno, yo en lo personal, y lo comentábamos antes de empezar a grabar, no me convenció. Entiendo por qué se ha vuelto un fenómeno pop entre los más jóvenes, ¿no? Pero a mí, en específico, creo que a mi edad, pues tengo a Cristina Ricci en un pedestal y como crush de la infancia. Y esto, pues digo, no puedes ocupar ese lugar, ¿no? Estaba platicando con un amigo de esto y decía, es que, por ejemplo, a mí no me gusta, hablando de música, a mí no me gusta Muse. Y digo, ¿cómo que no te gusta Muse? No me gusta Muse. Que viene, por cierto. Que viene, por cierto, no me gusta Muse porque ese lugar en mi corazón ya se lo di a Radiohead y ya se lo di a Queen, ¿no? Entonces, pues ya, perdón, a mí no me gusta Muse, aunque no descalifico su calidad. Me pasa lo mismo con esto, ¿no? O sea, pues no descalifico el fenómeno pop que es Wednesday, que pueden ser muchas otras series de este año que no pueden sustituir ese lugar en mi corazón, ¿no? Claro, como 1899 que estábamos platicando. ¿Qué onda? ¿Qué onda con 1899? La tensión que me dijiste que la cancelaron, ¿no? Sí, ya está cancelada. A mí me pareció brutal Dark, me encantó. Me costó trabajo entender, o sea, porque el libro es complicado, pero la música es maravillosa, el set es maravilloso, las actuaciones son increíbles. Y de nuevo, sí. Y justo en 1899 no he pasado del tercer capítulo, ¿no? O sea, como que me ha costado trabajo. Y de nuevo, si quieres una exploración del multiverso, estaba mucho más elaborada, construida sobre inclusive cuestiones históricas, si tú quieres. Ahí estaba Dark, ¿no? Sí. Pero... Que también me gusta mucho, pero la estás comparando con Everything, Everywhere. No, 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 no. No, creo que no. Pero bueno, regresando a 1899, creo que le bajaron dos rayitas a la complejidad, ¿no? Sí, es mucho más accesible. Trataron de hacer Dark para las masas, ¿no? Sabes lo que no me gustó y no entendí, o sea, no logro entender como la cantidad de idiomas en una misma serie. Me confunde mucho. A mí me parece brillante. Sí. Me parece, pues lo que pasa es que... Somos europeos. Si quieres hablar, si quieres hablar, si quieres hablar de diversidad, de genuina diversidad, no, no, no diversidad de agenda, no metida con calzador, pues aquí tienes un grupo de gentes que naturalmente tendrían estas distancias y estas barreras, empezando por el idioma, ¿no? Y que se ven obligadas a convivir en una situación límite, ¿no? Ahorita que hablabas de estas agendas forzadas, Wokanda Forever. Wokanda Forever. Que ni siquiera estaba... Bueno, no sé si tenías la lista de alguien. Bueno, aquí veo en la lista Copenhague. Yo no sé mucho de eso. Copenhague en Cowboy. No, ah, Copenhague en Cowboy. Copenhague en Cowboy. Oye, curiosamente, a mí me da la impresión de que Netflix la tiene enterrada, ¿no? En este... Yo cuando se estrenó dije, hey, ya estrenaron. Es la nueva serie de uno de mis cineastas contemporáneos favoritos, que es Nicolas Winding Refn. Danés, la serie es Danés. Es el director de películas como Drive, con Ryan Gosling, que es fantástica película. Amigazo de Hideo Kojima. Amigazo de Hideo Kojima. De hecho, sale en la serie. Sale Kojima en el último capítulo de la serie. Es el director de The Neon Demon, que es una de mis películas favoritas también de la década pasada. Y que ya había probado suerte en televisión en una serie original de Amazon Prime que se llama Tool to Die Young. Que me costó mucho trabajo. Es bien pesada. Es bien pesada, no es complicada, es pesada. La serie tiene Refn, un estilo, tiene un ritmo particular, moroso, le podrías llamar, lento, pues, ¿no? Este, pesado, ¿no? Y eso lo encontramos aquí. No puedo decir que me fascina. No puedo decir que sea lo que más me gusta de Refn. Pero disfruté mucho verla. Y en términos de la factura, la fotografía, mucho habla Refn de que él es daltónico. Entonces, eso lo obliga a treparle al color y al contraste. Y estos juegos de color, entre colores muy contrastantes en la pantalla, eso es muy disfrutable. Entonces, la recomiendo por, parece que por gusto. Ahí está. Una más, una recomendación más. No sé ustedes series, porque yo veo pocas series, en realidad. Estas fueron las que yo vi, miércoles. Yo, la verdad, es que estuve viendo The White Lotus, pero salió el año pasado y la verdad me está divirtiendo muchísimo. Mira, yo te diría White Lotus, Severance, que creo que Severance es de 2021, pero tenemos por ahí ya el rumor de que sale segunda temporada 2023. Yo, la verdad, estoy un poquito escéptico. Creo que si sí va a salir temporada 2 de Severance, va a ser hacia noviembre, diciembre de este año. Y ojalá que sí, porque para mí es el Lost de esta generación. White Lotus también muy buena. Muy bien. Y, pues, ahora sí que discúlpenme, pero para mí 2022 en series se llama de una sola forma y es Andor. O sea, al nivel de que para mí Andor me, o sea, es una relación amor-odio, porque creo que es increíble Andor, pero ya me arruinó Star Wars de por vida, porque ahora voy a todo contenido que salga de Star Wars lo voy a estar midiendo contra Andor, ¿no? Entonces, pues yo sí la recomiendo muchísimo, Andor ahí está, este, y pues nada, véanla. He visto. Veanla y, adelante, sí, sí, cámara y yo. Perdón, he visto dos capítulos, no lo he terminado. Lo que pasa es que yo no tengo Disney, entonces treparon dos capítulos en Hulu, vi los dos capítulos de Hulu, necesito terminar, ahora ya podré opinar, ¿no? Bueno, el primer capítulo, hablando de estos dos primeros que has visto, el primer capítulo es una oda y un homenaje a Blade Runner, todo el tema Cyberpunk, Blade Runner, pero por ahí hay otros episodios que la verdad son homenajes muy directos, muy clavados a otro tipo de ciencia ficción y cultura pop. Hay por ahí, hay por ahí un episodio que me parece es un homenaje increíble, ¿no? Que en un contenido de Star Wars haya un homenaje a Star Trek, ¿no? O que en otro episodio hay un claro homenaje a Mad Max, ¿no? Ok. Entonces, yo la verdad se las recomiendo muchísimo, creo que el valor artístico que trae Andor a la mesa de Star Wars era necesario, ¿no? Era necesario y me pone los pelos un poco de punta porque le deja una vara muy alta a la tercera temporada de Mandalorian. Bueno. Que a lo mejor podríamos empezar a hablar ya no de lo que vimos, sino de lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, que también creo que sirve mucho este primer trimestre del año porque hay muchos premios que podemos estar o no de acuerdo con los premios, ¿no? Que se vienen, pero también hay ayuda a que las, más bien muchas películas se están estrenando en este momento. Entonces, ¿qué se viene, Camarillo? Ok. Bueno, tenemos aquí listas. Les propongo algo. Vamos a dejar un poquito el cine. Y vamos a seguir. Mandalorian. Y nos falta hablar de la serie de televisión que está causando sensación ahorita. Pero eso lo vamos a dejar hasta el final porque es una sorpresa. Para podamos ir como hilo de media. Exactamente. Bueno, películas muy esperadas y tengo aquí un par de listas que podríamos mencionar, ¿no? Les hago un resumen rápidamente. Hay de todo y eso está padre. Y eso yo como aficionado al cine lo acepto, ¿no? Lo celebro, pues, ¿no? Se acaba de estrenar Meghan, que estaba muy esperada. No la he visto todavía. Babylon se estrenaba ayer, ¿no? Babylon. Babylon se estrenaba hoy o ayer se estrenó. Me da mucha curiosidad también, ¿no? Bueno, viene la tercera entrega de Magic Mike en febrero. Que yo no soy muy aficionado a las primeras, pero son muy simpáticas. El universo de Marvel todavía nos depara. La tercera entrega de Ant-Man and the Wasp. Yo tengo mis reservas de que las entregas de Marvel de este año terminen de concretar. ¿De que el universo es rescatable o ya el universo... Pues lo que pasa... A ver, voy a decir de nuevo fuertes declaraciones. Voy a decir algo controversial. El universo de Marvel terminó con Civil War. O sea, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, ese a lo mejor soy yo. Pero hoy viene... A mí... Vi el tráiler de la nueva película de Ant-Man y... Es que ese tráiler ya lo vi tres veces el año pasado. Todos sus tráileres son literalmente iguales, ¿no? Pero se ve bueno, se ve bueno. Están aquí diciendo que tenemos que apurarle un poquito, entonces... Cocaine Bear, la película de Loso Coco. Esa está... Muero de ganas de verla. Va a ser algo. Viene una... Vienen un montón de películas. Habría que mencionar más adelante. Dejémosles una lista a nuestros... John Wick 4. Sí, claro. Y seguimos con... ¿No? ¿Por qué no seguimos entonces con el tema de los videojuegos? Y también con los conciertos. Y ya no seguimos con la sorpresa, ¿no? Que tenemos el día de hoy. Seguramente ustedes van a estar muy interesados. Recomiendo que empiecen con los conciertos, ¿no? Para que podamos hablar de música ahorita y variarle un poquito, como ven. Pues, venga. Pues, entonces, se viene Metallica, que nuestro productor aquí, Arturo Pedraza, está ya ahorrando para ir al concierto. Pues, las preventas... Que los precios están... Es 20-24. Es 20-24, pero las preventas son creo que en una semana, ¿no? Bueno. Bueno. Sí. O sea, bueno, imagínate que las preventas tuvieron que ser con más de un año de anticipación. No, pero además, lo que nos estaba contando es el precio de los boletos, que también creo que va para algún otro episodio del podcast, ¿no? Eso tiene que ser un episodio, sí. Están jugando con los sentimientos de los fans y con las ganas que tienen los fans de ir a ver los conciertos, ¿no? Están carísimas las entradas. 14 mil pesos una entrada en el Mosh Pit de Metallica, ¿no? Para estar en el Snake Pit, en el Snake Pit, que no se había dicho. En el Snake Pit, perdón, sí. Exactamente. Pero bueno, se viene, viene Billie Eilish, si no me recuerdo. Va a haber un tour, que a mí la verdad sí se me antoja, de Madonna en Norteamérica. No sé si va a venir a México, pero yo la verdad es que sí la iría a ver. Oye, pero Billie Eilish se han de haber agotado antes de que anunciaran la fecha, ¿no? Seguro. Y también viene The Weeknd, lo sé, porque mi hijo lo quiere ir a ver, pero ya nos quedamos sin boletos. ¿Quién más viene este año? Pues yo quisiera pensar, que esa es la razón por la que me presenta la fecha del día de hoy. Ya la tiene, ya lo tiene perfectamente bien. No venía preparado, pero sí. Yo quisiera pensar que en cualquier momento, y me da miedo, que en cualquier momento se anuncia el paso de Depeche Mode. Me da miedo a tu cartera. Me da miedo a mi cartera. De Depeche Mode, que trae nuevo disco, Memento Mori, sale en marzo. La que para mí, muy probablemente, y me da mucha tristeza decirlo, no tengo bases para hacerlo, pero tampoco tengo dudas, ¿no? La que probablemente sea la última gira de Depeche Mode, ¿no? Entonces, que ya me está preocupando mucho con este rollo de los algoritmos, los algoritmos de Ticketmaster, los precios de los boletos. Pues, ¿cómo se va a poner? Yo ya tengo boletos para ver a Depeche Mode este año. Los veo el 28 de marzo en Los Ángeles, California. Soy fan, ¿no? Entonces, no podía no hacerlo. No lo han anunciado, pero es lo más probable. Es lo más probable, ¿no? Bueno, si ustedes no saben, Camarillo es mega fan de Depeche Mode, ¿no? ¿Qué estos conciertos llevas? Pues, mira, por eso me preocupa. Los he visto 16 veces en vivo, ¿no? Los he visto 16 veces. Entonces, siempre ha sido una aventura, ¿no? Nunca fue fácil, pero nunca había sido tan difícil hacerse de los boletos. Cuando compré los boletos para el concierto del 28 de mayo en Los Ángeles, es muy complicado el sistema que tiene ahora Ticketmaster. Ya le dedicaremos un programa más adelante, ¿no? Es como una especie de subasta en tiempo real, ¿no? Y los precios varían de acuerdo a la demanda. La demanda era altísima. Los Ángeles es una de las ciudades más, este, es uno de los... Destinos de conciertos. No, 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 deja. Para Depeche Mode es uno de sus puntos más fuertes, ¿no? Entonces, me costó, llevaba yo 15 minutos picando el botón que te va ofreciendo el sistema de Ticketmaster, este, una serie de opciones dentro del rango de precio que le das. Eran los más baratos, literalmente, ¿no? Y, ah, yo 15 minutos picando que te salen las opciones y en lo que picas una te sale un letrero que dice, no, ya te la ganó alguien más, ¿no? Parece, es eBay en esteroides, literalmente, ¿no? No, y en ese momento te estás muriendo de miedo de, chin, ya me lo ganó alguien. Yo juraba que ya no los veía cuando de pronto agarré unos boletos horribles hasta arriba y esos son los que voy a ver, ¿no? Pero es como, o sea, la experiencia de compra de boletos no era agradable antes de este algoritmo. O sea, siento que fue como meterle esteroides a una mala... O sea, ¿cómo hacemos una mala experiencia todavía más mala? Pues mira, te lo voy a poner de esta manera. Y que además pago mucho más, ¿no? Te lo voy a poner de esta manera, Chava. Y más cara, sí. La primera vez que vi a Depeche Mode, cuando vinieron con el Devotional Tour en diciembre de 1993 a la Ciudad de México, estuve formado 28 horas para comprar los boletos. Pasé la noche en la taquilla de Ticketmaster. Yo hice lo mismo con tu. De la Auditorio Nacional. Y fue mucho más fácil y menos estresante que esto. Sí, la verdad. Totalmente de acuerdo. Entonces, a ver cómo se pone, a ver cómo se pone y por qué. Y Toño, teníamos el tiempo. O sea, yo todavía me acuerdo la primera vez que vino Pearl Jam a México y me pasó lo mismo. O sea, dedicarle tres semanas de mi vida a comprar los boletos. Sí, claro. No, no, o sea... Pero bueno, yo me preocupa mucho que empiece a ser como un parteaguas de decisión de a qué eventos vamos a ir. Y así, oye, viene Billie Eilish. Ah, qué bueno. Viene The Weeknd. Qué bueno. Viene tal vez un artista no tan mainstream, pero los boletos no están en Ticketmaster. Mejor vamos a ese. Claro. No, si ahorita anuncia concierto Cure, yo no sé si diría, bueno, va, vamos a Cure. ¿Quién sabe? Y me encanta Cure. Bueno, esto tal vez nunca vaya a pasar, pero acaba de anunciar The Cure. Los boletos están en boletia. Órale, va. Me animo, pero no creo. Pues esa es mi gran expectativa en el tema de la música este año. Y también mi gran temor, porque yo creo que va a ser muy difícil conseguir boletos cuando eventualmente Depeche Mode anuncie fechas, probablemente en el Foro Sol, en la Ciudad de México. Pues cuéntenos ustedes también a quién quieren ver este año, ¿no? O sea, hay muchos artistas que vienen. Yo creo que después de la pandemia hubo una explosión también. Y creo que todos estamos ávidos de volver a ver a nuestros artistas en vivo. Yo, bueno, la verdad es que los que me gustan ya no tocan en vivo, pero... Yo estoy justo en ese momento en el que digo, híjole, Red Hot Chili Peppers también los he visto como unas nueve veces. Y me encantaría poderlos ver ahorita en esta etapa que están viviendo, antes de que también alguno de ellos empiece con ya problema de espalda, ¿verdad? Pues sí, en el caso de Depeche Mode se nos murió Andrew Fletcher el año pasado, ¿no? Yo por eso digo que es el último estirón, ¿no? Pues también viene Gorillaz. A mí, yo me muero de ganas de ir a verlos. Yo creo que va a estar muy padre. Viene disco de Gorillaz, ¿no? Sí, y viene disco de Gorillaz también. Con Bad Bunny. Con Bad Bunny, exacto. Y con Taming Pala. También con varios, con varios. Y, perdón, ahorita algo que se me olvidó, que también pasó ahorita en diciembre en las vacaciones, Foo Fighters anunció fechas para 2023. Y va a estar bien interesante ver cómo manejan el tema de... No sé si se vayan a quedar con algo como tan, no quiero decir sencillo, pero algo como tan evidente como que sea el hijo de Taylor el que sea el baterista. No lo sé, yo creo que más bien va a ser como... Está muy fácil, ¿no? Está muy fácil, yo creo que más bien va a ser como un roster de bateristas invitados haciendo homenaje a Taylor obviamente durante todo 2023, pero creo que fue como algo muy bowly, por así decirlo, que hayan anunciado fechas con esto tan reciente, ¿no? Entonces, pues bueno, también está ahí los Foo Fighters. Ustedes van a decir que no quiero soltar el tema de Depeche Mode, pero eso nos da pie para un último tema que me encantaría que habíamos platicado hasta aquí en la escaleta y que quisiéramos mencionar rápidamente. Justo lo que yo iba a decir es, por supuesto que nosotros conocemos perfectamente Depeche Mode, los que nos ven y los que nos escuchan seguramente lo conocen, pero ahora más, ¿y por qué? ¿Por qué conocen más a Depeche Mode en este momento? No, no están pidiendo un corte. ¿Por qué será? Pues hacemos un corte rápidamente y regresamos. Y les decimos por qué se conoce ahora más a Depeche Mode. ¿Se han preguntado qué sería lo más amenazador del mundo que nos muestra The Last of Us? HBO lo sabe muy bien. The Last of Us es un juego de acción y aventura desarrollado por el estudio Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment en junio del 2013. En él, el jugador debe defenderse de una especie de zombie que ha sido infectado por una mutación del Cordyceps, un género de hongos ascomicetos que incluye alrededor de 600 especies, la mayoría de las cuales son endoparasitoides y que atacan a los insectos y otros artrópodos. En el capítulo inicial de la serie, un epidemiólogo declara en un programa de entrevistas que no teme a los virus ni a las bacterias, sino a los hongos que podrían crear miles de millones de marionetas, cuyas mentes estarían fijas en un único objetivo, propagar la infección hasta el último ser humano. Pero la serie cambia las esporas que aparecen en el juego por redes de Cordyceps, y es que si bien esas esporas contribuyen mucho a la atmósfera inquietante del videojuego, las máscaras de gas que Joel y Ellie deben utilizar para evitar contagiarse, no funcionarían en el programa, pues ocultarían sus rostros. Y, como escribe Nicole Carpenter en Polygon, esto no es The Mandalorian. Bueno, pues ya estamos de regreso del corte, y bueno, yo nada más voy a dejar aquí en la mesa Never Let Me Down Again. Bueno, a mí me dijeron que se iba a hablar en este programa de The Last of Us, y dije, bueno, me voy a aventar por el tobogán yo solo, porque soy muy fan de la franquicia, de este videojuego, y justo pues acaba de conmocionarse el mundo con una colaboración que hay de utilizar la canción de Depeche Mode como canción de despedida del episodio 1 de la primera temporada de The Last of Us, serie de televisión basada en el videojuego. Hay por ahí inclusive la expectativa de que suceda el mismo fenómeno que pasó con esta canción del año pasado, de Stranger Things, de la última temporada de Stranger Things, con esta artista que se me fue el nombre ahorita, seguramente alguien de ustedes se va a acordar. Estaba en la, espera, estaba aquí en la mesa. Bueno, que, 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 esta, esta... Con Kate Bush. Con Kate Bush, Kate Bush. Veterana. Iba a decir Kate Clinton, dijera, era un presidente. Kate Bush. Kate Bush. Este, con Kate Bush que, que tuvo mayor éxito, tuvo mayores ingresos ahora en el 2022, porque su canción se utiliza para finalizar un episodio de una serie en Netflix, que lo que tuvo de ingresos y de fama y de popularidad cuando la sacó en los ochentas, ¿no? Eso me parece increíble. Y lo mismo está pasando, bueno, no lo mismo, sino está pasando algo similar con, con esta canción de The Pitch Mouth, como tú estás hablando. Never Let Me Down Again. Never Let Me Down Again. The Music for the Masses, su disco de 1987. Una de las piezas fundamentales en vivo, en un concierto. Es el momento más memorable, una y otra vez. Es buenísima esa canción, ¿eh? Sí. Justo el tema, y no sé si sabían esto, es que el, obviamente la, la serie de The Last of Us, que ahorita me clavo en eso, pero la serie de The Last of Us, basada en este videojuego, el productor del videojuego es el mismo productor de la serie, Neil Druckmann, que también es un melómano, este... Consumado. Consumado. Este, pero él no está dirigiendo, él nada más está produciendo. El director invitado del primer episodio, que quizás no fue su nombre, quería terminar la, la, quería terminar este, el primer episodio con una canción noche entera, por un, no voy a hacer un spoiler, pero hay un tema y hay una situación que pasa en el primer episodio. Está en la trama, es parte de la trama, sí. Que, que, el, el, el que tú diferencies entre una canción, entre una, entre una canción de la década de los sesentas, de los setentas o de los ochentas, te dice algo. Es importante para la historia. Es importante para la historia. Y justo para terminar el primer episodio de, de esta serie, la, la, la escena final, digamos, el fade out del primer episodio, es una canción ochentera, o bueno, esta, es, el director necesitaba terminar con una canción ochentera, y comenta en una entrevista, que es a la Legend Ward, que este, este señor, su esposa, dice, yo considero a mi esposa una biblioteca de música de los ochentas. Entonces, cuando él dijo, yo necesito terminar el episodio con una canción que, que sí sea ochentera, pero que no sea un ícono, que no, que no sea take, take that otra vez, este, que no sean, one, o sea, este, este, tuve que recurrir a mi esposa para decirle, necesito un sonido, y no sé si estén de acuerdo con esta, no, 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 no sé si estén de acuerdo con esta definición, necesito un sonido que en cuanto la gente escuche que está empezando esa canción, todo mundo sepa automáticamente y diga, yo he escuchado esa canción antes, yo sé que es de los ochentas, aunque tal vez no me sepa la letra de memoria. Y en ese momento, su esposa le dijo, esta, y pues, se fueron con esa canción, ¿no? Entonces, creo que le da el mod perfecto al término del primer capítulo, que a mí en lo personal, como fan de la serie, pues, me hicieron fan, me hicieron fanservice una hora con 25 minutos que dura el primer episodio, increíble, ¿eh? Bueno, yo tengo muchas preguntas, porque ni he jugado el videojuego, ni he visto la serie. Ok. Entonces, yo quiero que me cuenten qué es lo que hace tan especial esta serie. A ver, The Last of Us es un videojuego del año 2013. Estábamos en el final de vida de la consola PlayStation 3. Y este estudio, que se llama Naughty Dog, que es un estudio de los que son propiedades de Sony, de PlayStation, venía de una racha de hacer videojuegos muy buenos, de aventura tipo Indiana Jones, de una serie que se llama Uncharted. Y son muy famosos esos videojuegos por la narrativa que tienen, que verdaderamente sientes que estás viendo una película de Indiana Jones. A mí lo que me pasó la primera vez que jugué esos videojuegos fue que dije, estos videojuegos son todo lo que yo esperaba que fueran videojuegos o películas de ese tipo de Tomb Raider, pero no Tomb Raider el videojuego, sino de este saqueador de tumbas y de tesoros, ¿no? Y los videojuegos eran muy buenos y tenían una narrativa brutal. Llegaron a un punto, por ahí de 2010, donde marcan el estándar de la industria y todo el mundo dice, a ver, el mejor estudio que está haciendo los juegos con la mejor narrativa interactiva, Naughty Dog con Uncharted. ¿Qué pasaría si les quitamos el tema de aventura tipo Indiana Jones y les damos un tema diferente, un tema más maduro, ¿no? Y estaba justo el boom de The Walking Dead en el 2010. Y entonces dicen, a ver, les vamos a dar, no, no el permiso, sino les vamos a autorizar el proyecto de un videojuego de zombies, pero con la misma mecánica y con la misma narrativa y con la misma profundidad que hicieron Uncharted, ¿no? De hecho, el motor gráfico es el mismo y pues la filosofía detrás del juego a mí es algo que me apasiona muchísimo. De hecho, me traje el libro del diseño artístico. Al fin lo voy a poder enseñar, Chava. Este es el libro que traje el día de hoy. Es un libro que les recomiendo mucho de la editorial Dark Horse Books, que también hacen cómics. Ahí se los paso al rato para que les saquen unas tomas, ¿no? Pero, ¿por qué me gustó este libro y por qué me parece un muy buen ejemplar para los fans de The Last of Us? Porque sí, Joel, el personaje principal interpretado ahora en la serie por Pedro Pascal, él y la... ¿Buena elección? Yo creo que sí. Sí, ahorita voy para allá, pero creo que para mí, en lo personal, uno de los personajes principales de este videojuego, de esta franquicia, es el mundo. O sea, es Joel, es Ellie, pero también el mundo que está sucediendo alrededor de ti, donde los zombies tienen un papel secundario. Y creo que ayer lo platicábamos, ¿no? Oye, pero pues pasó The Walking Dead. Pero en The Walking Dead, los zombies tienen un papel que en lo personal creo que es un papel primario. Y en The Last of Us, no. En The Last of Us es un papel secundario. Y te lo digo porque ahorita en el primer episodio de la serie, no se alcanza a ver que hay toda una división de categorías y hasta de clanes en los infectados. Es el primer capítulo apenas. De acuerdo, de acuerdo, para allá vamos, ¿no? Y entonces, creo que la diferencia sustancial de esta historia de zombies contra todas las demás historias de zombies es que en esta historia, Goye, no es un virus, es un hongo. Y de hecho, la primera escena de la serie es como este programa sesentero, como este debate, ¿no? Donde un científico dice, no, pues a ver, ustedes. Y también se hacen muchos guiños a la pandemia, ¿no? Porque obviamente The Last of Us se escribe y se lanza antes de la pandemia de COVID-19. Y ahora esto hace un guiño a decir, a ver, si viene una pandemia sobre un virus, lo vamos a sobrevivir porque la humanidad se adapta, porque nuestros sistemas inmunes se han adaptado a lo largo de la historia. Y si viene una pandemia en el futuro de un virus, el virus no nos va a volver zombies a todos, ¿no? Pero si es un hongo, y entonces ahí vienen todos estos postulados científicos sobre el apocalipsis zombie no es con un virus, es con un hongo. Y ya eso hace toda la diferencia en la narrativa de The Last of Us. Sí, Ana. ¿Tú como jugador disfrutaste la serie? No, para mí es uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida. Lo pondría en mi top 3 de videojuegos al lado de Zelda, pondría The Last of Us, así, de ese tamaño. El 2 en específico a mí me gustó mucho más que el 1, aunque el 1 es mítico, ¿no? Y hay mucha controversia alrededor de la historia, pero a mí en lo personal me parece una obra de arte el 1 y el 2. Pero, o sea, digamos, tú como jugador de The Last of Us aplaudiste y reconoces la serie, o sea, ¿sí te gustó la adaptación? Tenía mucho miedo de una serie y ahora que vi el primer episodio creo que se le está haciendo mucha justicia al juego. Sí, no puedo negar que estamos ante un fanservice permanente. Y justamente la duda que a mí me queda de este primer episodio es cómo lo están viviendo y si significa lo mismo para las personas que no estaban metidas en el videojuego, ¿no? Porque creo que para los que estamos metidos en el videojuego está increíble, ¿no? Ya les contaré entonces. Y platicábamos y platicábamos y con esto cierro el comentario. Bueno, cierro el programa, de hecho. Sí, se nos acabó. Pero ya platicábamos fuera del aire también que yo iba a jugarle un poquito al Abogado del Diablo, ¿no? O al Contreras otra vez, ¿no? Porque ya lo he dicho aquí antes, yo no soy gamer, ¿no? Yo nunca he jugado The Last of Us. Soy consciente de su importancia. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice Chava. Pero yo viendo el episodio piloto, que le llamaríamos el primer episodio de esta primera temporada de la adaptación televisiva, no veo mayor diferencia con un The Walking Dead. O sea, esta historia yo ya la vi, ¿no? Me gusta mucho el tema, este pequeño detalle, esta variación de no es un virus, es un hongo. Ustedes han visto estas imágenes terribles de este hongo que es el Cordyceps, que es un hongo que le pega a los insectos, a las hormigas. No, de hecho está basado en eso. Es eso, está basado en eso. A las hormigas, ¿no? Y es aterrador, es aterrador. Toma el control del animalito, del insecto, lo lleva a un lugar donde pueda propagarse, se convierte en una especie de zombie, ¿no? Pues no son zombies los de The Last of Us, son, ya no es el muerto viviente de George Romero, son más bien como los infectados, que son los novos zombies de hace ya varios años, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, fuera de que está muy bien hecha, me encanta Pedro Pascal, ¿no? Hay imágenes memorables, para mí es The Walking Dead, ¿no? Yo estoy en el punto de a ver qué más, ¿no? Sí, qué sigue, porque si no, no sé. Ya nos están presionando aquí los... A mí lo que más me gustó, a mí lo que más me gustó del episodio fue cerrar con Never Let Me Down Again de The Pitfall, la verdad. Y nada más andaba esperando a ver en qué momento salía el Baby Yoda, porque Pedro Pascal cuidando a niños, ¿no? Es difícil, es difícil, es difícil desprender la imagen de Pedro Pascal con el peso de Mandalorian, de estar cuidando niños, ¿no? Y pues lo pones en otra serie a cuidar a una niña, ¿no? Entonces es difícil. Bueno, pues ya lo dejamos aquí. La verdad es que fue una plática increíble, creo que da para más. Extensa, da para mucho más. Ya haremos otro capítulo, si les parece, de The Last of Us, creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Y creo que también fue un episodio, un capítulo muy divertido de este podcast, porque... Que abre la mesa, ¿no? Abre la mesa para los que siguen. Para el año. Y también yo creo que va a haber mucha controversia, porque probablemente la gente no le va a gustar las cosas que... Las listas que dimos, pero también creo que es una retroalimentación para que nos digan qué más viene y qué se les antoja ver. Yo nada más también quería agregar que en febrero SAE cumple... ¿Cuántos años cumple? 12 años. Nos estamos por cumplir nuestro 12º aniversario, primisa del podcast, no puedo decir más porque si no me desaparecen, pero por adelantado les decimos que el 13 y 14 de febrero serán las actividades del 12º aniversario acá en SAE Instituto México, pues a celebrar todos. Ya les daremos la información. Y yo no me quiero despedir sin leer rápidamente, de veras rápidamente, la tradicional lista de la mejor música del año. Por Arturo Pedraza. De acuerdo con nuestro productor Arturo Pedraza. Domi and J.D. Beck con su álbum Not Tight nos dice. Los singles Cracker, perdón, Iceland y New Gold de Gorilas que cuentan con la participación del bajista Thundercat, famoso músico. Y Kevin Parker de Tame Impala. Los veteranos del, bueno, veteranos decíamos ahorita, relativamente veteranos del progresivo Porcupine Tree con su muy esperado nuevo álbum Closure Continuation. Para los metaleros Cult of Luna, banda de post-metal con The Long Road North. Y por último, Ibaraki, proyecto de black metal del front band de Tribune, Matt Heffy, que es el álbum Rashomon. Y su concierto favorito del año, efectivamente Porcupine Tree en la Ciudad de México, finalmente. Yo iba a terminar con decir, traten de conseguir boletos para cualquiera de estos. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, ahí lo tienen, tienen la lista. Muchas gracias a nuestros productores. Bueno, a nuestro productor Arturo Pedraza y a todo el equipo de producción. Gracias a Camarillo, Chava, bienvenidos. Qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima semana. Y yo, la próxima sesión, el próximo programa. Me encantaría que pudiera ser todas las semanas, pero no. Dijiste, nos vemos la próxima semana y vea los productos. Y bueno, yo soy Ana Goynechea y hasta la próxima. Gracias. Y bueno, yo soy Ana Goynechea y hasta la próxima.